Y luego de este pedido importante y puntual por parte del doctor Bolaños, el director del Hospital Perrando de aquí en la Ciudad de Resistencia, vamos a compartir con todos ustedes una placa que nos ha brindado la Policía de la Provincia de Chaco con respecto a comparaciones que tienen que ver con la Navidad del año 2018 y la Navidad de este año 2019. Vamos a comenzar en este gráfico de barras con los accidentes de tránsito. El año pasado, en la Navidad del 2018, se han registrado 30 siniestros y en este 2019 solo 19. Hemos bajado bastante el índice en ese rubro. Heridos de arma de fuego, un herido en el año 2018, lo mismo en este 2019. Heridos por arma blanca ha bajado un 50%, 4 heridos de arma blanca en el 2018, en el 2019 solamente 2. Heridos por pirotecnia, atención, 7 heridos por pirotecnia en el 2018 y solamente 3 en este año 2019. Detenidos, 12 en el 2018 y 21 detenidos en este año 2019. Contraventores, y aquí está la mayor diferencia entre los dos años. 43 contraventores en el año 2018 y solamente 9 en este 2019. Ningún homicidio se ha registrado en ninguno de los dos años, un suicidio en el 2018 y un suicidio en el año 2019. Accidentes fatales, 3 el año pasado, solamente 2 este año. Igual hay que seguir trabajando mucho en ese tema. Y con respecto a la alcoholemia, exactamente la misma cantidad. 21 resultados positivos en el 2018 y 21 resultados positivos en este año 2019. Así fue entonces la comparación de la Navidad del año pasado con la Navidad de este año. Con algunos índices que han mejorado muchísimo, como por ejemplo los accidentes de tránsito. Otros también como, por ejemplo, los heridos por pirotecnia. Sin embargo, hay obviamente muchas cosas por las cuales trabajar y seguir mejorando.